Dime cómo me des algo de este sentimiento Pues no sé si jugaste conmigo O si el destino fue el autor de este momento Me miraste yo solo, era idiotizado Como cuando el protagonista conoce a la persona que ha soñado Podría ser que tú de repente pasaste Que toda mi vida cambiaste Y tal vez ni te acuerdes de mí Pero mi corazón se quiso fugar a tu lado Sentí que temblaba en mis manos Estaba esperando por ti El amor de nosotros no tiene sentido Rompemos con todas las reglas del mundo Por tu camino, yo por mi camino Pero nos gustamos el mismo segundo Podrán existir mil millones de gente Pero solo tú me has clavado esta duda Podrán existir mil millones de bocas Que yo sin besarlas prefiero la tuya Dime de una vez Que no engañabas a mis sentidos Que tú soñabas también conmigo Y que esperabas también por mí Podrán existir mil millones de gente Que tú de repente pasaste Que toda mi vida cambiaste Y tal vez ni te acuerdes de mí Pero mi corazón se quiso fugar a tu lado Sentí que temblaba en mis manos Estaba esperando por ti El amor de nosotros no tiene sentido Rompemos con todas las reglas del mundo Tú por tu camino, yo por mi camino Pero nos gustamos el mismo segundo Podrán existir mil millones de gente Podrán existir mil millones de gente Pero solo tú me has clavado esta duda Podrán existir mil millones de bocas Que yo sin besarlas prefiero la tuya Dime de una vez Que no engañabas a mis sentidos Que tú soñabas también conmigo Y que esperabas también por mí El amor de nosotros no tiene sentido El amor de nosotros no tiene sentido El amor de nosotros no tiene sentido